¿Qué es la buena fama? Como dice la palabra del Señor, cuando no tenemos dinero, hacemos lo que queremos, lloramos, pero cuando ya tenemos mucho, pero hermanos, que ustedes se encuentren en la Unión Americana, no se confía demasiado sobre el dinero, porque el dinero es una bendición, pero va a llegar día que se va a quedar, llevas 30 años en Estados Unidos, ya es mucho, llevas 15 años, ya es mucho, digo yo, pero está bien, la bendición de Dios es regalo, pero no olvides de Cristo, y no olvides su familia, que se encuentra en su país, o acá en nuestro bebo Guatemala. ¿Quién vive, pueblo? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el honor? ¿De qué te sirve la fama si no tienes a Dios? Algunos de los que saben pueden cantar conmigo, uno, uno, dos y tres. ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve la fama si no tienes a Dios? ¿Tienes dinero? ¿Y estás con Dios? Oh, es una bendición. Vamos, embajadores de Jesús. ¡Joy, pueblo del Señor! ¡Joy, pueblo del Señor! ¡Aleluya! Vamos cantando conmigo, ¡Joy, pueblo del Señor! ¡Aleluya! 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 Amigo, pueblo del Señor! ¿De qué te sirve el orgullo? Si no tienes la paz, Amigo, quiero decirte, Amigo, quiero que sepas Que todo lo Jesucristo, ¿quién puede sanar? Una vez más ¿De qué te sirven las cosas? ¿De qué te sirve el orgullo? ¿De qué te sirve el dinero? Al final de cuentas, todo te queda Embajadores Oh, te adoramos Espíritu San Bendito Dios Bendiga la vida De todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos, Señor ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el dolor? ¿De qué te sirve el orgullo? Si no tienes Dios ¿De qué te sirve el orgullo? ¿De qué te sirve las cosas? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el orgullo? ¿De qué te sirve el orgullo? Gracias a Dios ¿De qué te sirve el dinero? 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 Va a llegar un momento La carne se deshace El dinero ya no te va a ayudar Esos grandes negocios que tienes Ya no te va a ayudar Eso se queda Pero busque a Dios con tus bienes todos los hermanos que nos están mirando que Dios les bendiga aquí nos encontramos nosotros con mi grupo los embajadores de Jesús estamos viendo la bendición de Dios que si se está lluvizando aquí estamos si el aire nos lleva pues Dios quiso bendecir a nuestro ingeniero Dios quiso bendecir hermano Beto que Dios lo bendiga vamos a entonar otra alabanza alguien ser que está aquí el Señor ahí está contigo caminas de día caminas de noche el Señor ahí está contigo no olvides de Cristo porque los ojos de Jehová está en todo lugar viendo a los buenos viendo a los malos alguien ser que está de ti alguien ser que está de mi es el Salvador Jesús Chía fuertes aplauso Aleluya Jesús Aleluya Jesús Alguien ser que está de ti alguien ser que está de mi que está aunque el Señor está de ti es el Salvador Jesús que está que está de mi Jesús Jesús Él te quiere bendecir Él te quiere hoy Señor es el Salvador Jesús Él conoce tu dolor Él conoce tu dolor tu aflicción es el Salvador Jesús es el Salvador Jesús Jesús Dios Él te quiere Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de ti Es el salvador de todos Él te quiere ayudar Él te quiere bendecir Él te quiere hoy sanar Es el sol como yo soy Él conoce tu amor Él conoce tu aflicción Él tus cargas, querer y amor Él es el salvador de todos Él conoce todo lo que se pasa en tu vida Pasas enfermedades, pasas de euros, pasas problemas El Señor te quiere ayudar Solo clávales Fuertes aplausos a Cristo Jesús Él conoce tu aflicción Él conoce tu aflicción Él es el salvador de todos Él es el salvador de todos Muchas veces nosotros pasamos problemas Y solo lo sentimos, no lo contamos a Él Muchas veces nosotros pasamos enfermedad Pero, como tenemos dinero, vamos a comprar inyecciones, pastillas Las medicinas, las medicinas son hechas por Dios Pero, solamente creeré que van a ayudar Quien vive en esta mañana Y a su nombre Quiero invitarles al pueblo del Señor Que se pusiera un momento de pie Le vamos a entonar la última alabanza Alaba al Señor con tu fuerza Ya que tienes salud ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo nada Esta alabanza Muchas cuentas tengo conmigo Señor Muchas cuentas tengo conmigo Que le daré, que le daré Que le daré, que le daré Que le daré, que le daré, que le daré, que le daré Que le daré, que le daré, que le daré Que le daré, que le daré Que le daré, 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 que Y que pide y tesoro llegó el Señor Con sus labios y con todo es el Señor Y lo mismo es tuyo que el Señor Que le daré, que le daré, no tengo nada Lo aceptas de prisión, pero tu culpa no fue Tu culpa no fue Solo es mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas de prisión, pero tu culpa no fue Como un palo fue Palabra de amor, con todo es el corazón Y a fuerte aplauso Solo es mi corazón, solo es mi corazón ¡Jol!